Hola, buenas a todos, saludos de Moncandre, bienvenidos a mi segunda parte de objetos ocultos o paquetes ocultos aquí en GTA 3. Os voy a mostrar en primer lugar las armas que nos dan por los 30 primeros objetos, evidentemente, este es el segundo refugio, el de Staunton Island, la pistola, la UCI y las granadas. En la anterior parte, cuando me salió el mensajito del objeto, o sea, por conseguir 30 objetos, que eran las granadas, no lo leí y yo dije, era la escopeta, puede que sea la escopeta, pero no, eran las granadas. El primer objeto de aquí, de esta segunda parte, lo vamos a encontrar en One Armed Bandit, es decir, un bandido o delincuente armado. Se encuentra, bueno, es decir, lo que viene a ser esta especie de base militar, en la que Phil nos hacía una o dos misiones. Se encontraba aquí detrás, se encontraba aquí detrás, y yo ya la agarré durante la misión que hice con Phil, por lo tanto, ya no tengo que enseñar nada. El siguiente objeto oculto lo encontramos en la parte nordeste del estadio este famoso de Rockstar, como lo veis aquí, detrás de esta valla publicitaria, en una esquinita. El siguiente objeto oculto lo encontramos en el hospital, de aquí, de Staunton Island, al norte, y lo ideal es, pues, colocamos la ambulancia así, porque está en altura, subimos a la ambulancia, pero claro, no es tan fácil subirse a la ambulancia, y ya estoy. Ahora, una vez ya he subido aquí, ya está. Para mí es el 40, porque, como ya he dicho, ahora sí que es la escopeta, ahora sí que lo he leído, sí que es la escopeta del próximo, bueno, es la siguiente arma que acabo de desbloquear. Me sale 40, como ya he dicho, porque hay algunos objetos que ya agarré, como el de hace poco, el del Phil, el de la zona donde he agarrado el tanque. El siguiente objeto lo encontramos en la parte sur del estadio, Liberty Memorial Coliseum, creo que pone, 1928, lo que pasa es que el ángulo de visión, pues, en la puerta. Aquí está, aquí está la gran escalera, y se ve un poco todo, y aquí está el objeto. Las texturas que se ven de dentro son un poco, vale, ven, sí, se ven, se ven como los focos del estadio. Este lo encontramos en lo que viene siendo el campus, San Matías, University, Liberty City. Yo estoy ahora mismo en la esquina nordeste, pues, desde la esquina nordeste, avanzamos por aquí, y encontramos otro objeto oculto, o paquete oculto. El siguiente objeto lo encontramos en la obra esta de los colombianos. Aquí hay una especie de escalera, rampa, o como se le quiera llamar, eso sí que sería una rampa, y no una rampage. Aquí hay una escalera, accedemos arriba, y aquí vemos, al girar, corazón y blindaje, pues, donde está el corazón y blindaje, aquí, enfrente. En la misma obra, que antes, encontramos aquí, otro objeto oculto, en lo que sería la esquina sudeste de la obra, como veis. Aquí está el yakuza, el vehículo yakuza, que estamparon los yakuza cuando vinieron ahora, por el tema este de las misiones, pues, sería girando ahí a la derecha. El siguiente objeto oculto está en este puente, y es un poco complicado de agarrar, porque hay peligro de caer al mar. Hay que subir por aquí, bueno, un poco complicado, la verdad, ahora que lo veo, tampoco tanto. Pero hay que llevar un poco de cuidado al subirse a la barra esa, para no caer al mar. Y casi que es más seguro hacer esto y perder algo de vida, que tirarse por las barras. Para este objeto oculto vamos a necesitar usar este vehículo, el cartel, es decir, este todoterreno, para poder acceder a este lugar. Como veis, nos abren la puerta por usar este vehículo. Y el objeto oculto se encontraría aquí. Lo que ocurre es que yo ya lo agarré durante una misión y, por lo tanto, no aparece. Este objeto oculto lo encontramos aquí, junto al parking. Junto al parking que detrás tiene el PN Sprite. Yo ya lo agarré, creo que ni siquiera hay que ver mi misión, ahí se ve el PN Sprite. Y estaba aquí, en este garaje. Este objeto oculto se encuentra dentro del parking. Como veis, depende de cómo lo queráis llamar. Si eso es la planta baja, esto sería la primera planta. Por la izquierda vamos aquí, totalmente izquierda, y aquí está el objeto oculto. Este objeto oculto ya lo mostré yo en las masacres, porque está aquí junto al departamento de bomberos. Había una masacre por ahí dentro. Y aquí lo encontramos, lo que parece ser este local de la banda, o con el serio de la banda esa. No sé cómo se llama esa banda. Este objeto se encuentra aquí, al norte del parque Vallebis, lo que sería el Central Park. Aquí está la curva esta del puente. Y aquí lo encontramos. Necesitamos subir a un vehículo muy alto. Yo creo que no voy a llegar. Efectivamente, no he llegado. El Landstalker. Ay, esta broma que nos ha bugueado. Parece ser que no es suficientemente alto. Y subir ahí. Pero yo creo que voy a necesitar un camión. Ya he colocado aquí un camión. Para poder subir. Espero poder subir, vamos. Ahí, efectivamente. Anda, que también lo que me han hecho hacer. No sé si una ambulancia es lo suficientemente alta. Pero claro, al camión no me puedo subir si no utilizo un vehículo para subirme. Por eso tengo que colocar a las Talkers delante del camión. Este objeto es fácil de encontrar. Está en el Vallebis Park. Aquí en la pista, en la cancha de estado de broncesto. Encontramos el que para mí es el 49. Aunque en la guía todavía no es el 49, que yo sepa. Este objeto oculto se encontraría en el Vallebis Park. Debajo de este puente. Lo que pasa es que, a pesar de que yo no recuerdo, se ve que yo ya lo agarré. Yo no recuerdo lo agarrado, pero se encuentra aquí, debajo de este puente. Este objeto lo encontramos aquí, está el puente de Vallebis Park. Esta es la carretera que hace el círculo, pues la parte de abajo. Encontramos un paquetito. 50, porque me aparece armadura personal, es decir, el chaleco antibalas me aparece en los refugios. Este objeto oculto, me parece que solo se puede conseguir a partir de que se abre la tercera isla. Es decir, a partir del momento en que podemos ir por aquí, por el puente elevadizo. Y hay que hacer una cosa. Este tiene su gracia, porque hay que subirse aquí. Bueno, hay que subirse aquí. Estoy en mitad, en la parte que se eleva. Como veis, no hay farolas. En la parte que no hay farolas, por lo menos empezando desde aquí, es donde se eleva el puente. Y hay que esperarse a que el puente se levante para poder agarrarlo. Ahí está. Como veis, está ahí arriba. No es que hay que esperarse, es que está ahí arriba. Se ve desde aquí abajo. Problema es que no tengo ningún arma que madera. Como veis, ahora se va levantando el puente. Este es divertido, eh. La verdad es que no es un punto más divertido que he visto hasta el momento. ¿Veis? Se queda a buena altura para agarrarlo. Eso sí, ahora mismo estoy en el aire. ¿Cómo vibra el coche? Este objeto oculto lo encontramos en el muelle este, donde nos daba unas misiones a Suka. Hay que ir hasta el final, como veis. Hay dos muelles. Uno ahí arriba y otro aquí. Ahí abajo ya no hay más. Pues el del sur, obviamente. Arriba, digo arriba, porque es el norte. 52. Este objeto oculto está en este es el garaje donde Rai nos dio el Patriot anti-balas. Aunque bueno, si no habéis avanzado hasta ese punto en las misiones. Eh, ha desaparecido mi Ferrari, cabrón. Pues da igual, lo he marcado en el radar, en el mapa. Por lo tanto sabréis llegar hasta aquí. Este objeto oculto lo encontraríamos aquí en esta zona que hay como en la carretera. Esta de dos carriles por cada sentido, separada por una mediana. A eso creo que es una comisaría. Y este edificio que parece emblemático, así que parece un tribunal de justicia. Tiene pinta de ser un tribunal de justicia. Aquí detrás de las columnas encontraríamos el objeto. Este objeto lo encontramos en el Newport. En la zona esta del puerto, bueno, puerto de muelle. El anterior que vimos en un muelle estaba donde estoy apuntando exactamente ahora. Es decir, donde hacemos la misión de azúcar, si vamos hacia el sur, por ahí, bordeando por el puerto. Bordeando aquí y pasando por debajo de este puente, como he hecho yo con el coche. Bien, pues llegamos hasta aquí. También hay otra opción que en coche no es recomendable porque puedes caer al mar. Que es por ahí, por donde está el casino. Ahí se ve toda la arbolada. Ahí ves unas señales, pasar por detrás de las señales que a pie se puede hacer. Y está más cerca, es por aquí. Pero en coche es muy arriesgado. Por lo tanto aconsejo, o si queréis ir en coche desde donde se hace la misión de azúcar. O si queréis andando, pues podéis ir desde ahí. El siguiente objeto lo encontramos en la parte del depósito de coche de la policía o la garaje de la policía. Y para acceder necesitamos ir en un vehículo de policía. Como veis, ponen la señal de la izquierda. El CPD, es decir, Departamento de Policía de Liberty City, Staff Parking Only. Es decir, para personal de la policía. Es un parking privado de la policía. Para acceder estaba en esta esquina. Creo que estaba en esta esquina. Lo que pasa es que yo ya hice una misión, que por eso está todo esto así, creo. Por eso está esto roto. Sí, tiene toda la pinta. Y estaba en esa esquina. Estaba en esa esquina, me parece. Que no me equivoco. Y lo agarré durante una misión. Por lo tanto, este es uno de los que agarré durante misiones. El siguiente objeto, este objeto de aquí, lo encontramos también aquí junto a la policía. Pero está aquí abajo, como veis. Voy a guiaros un poco a ver, para que sepáis cómo acceder hasta aquí. No es muy difícil, la verdad. Puesto que, desde estas escaleras, desde la calle, esta es la calle misma, se baja por aquí y se accede al sitio. El siguiente objeto oculto, lo encontramos en este parque subterráneo que hay. Bueno, en el mapa lo señalaré, señalaré, o señalaré donde se encuentra. Hay que bajar y aquí abajo, en las puertas del ascensor, encontramos el paquete oculto. Y aquí abajo, en las puertas del ascensor, encontramos el paquete oculto. El siguiente objeto oculto, lo encontramos en el mismo lugar, del mismo parking que acabo de señalaros. Bueno, de todas formas, os he puesto el marcador en el mapa y hay que subir hasta arriba. Aquí encontramos una masacre, por eso ya no subimos más, pero si subimos más, aquí no, más arriba todavía, aquí encontramos el paquete oculto. Este objeto oculto, lo encontraríamos en esta iglesia, ya lo mostré en las masacres, pero no lo agarré, estaba aquí en el lateral derecho. Este objeto oculto, lo encontramos aquí, en esta especie de, junto a esta tierra, que parece, este sitio que parece un restaurante chino, o no sé. Bueno, hay un callejón, vamos al interior del callejón y aquí está el paquete oculto. Es el 60 ya para mí, y me ponen, costes molotov, como si fuese, o sea, me ponen los costes molotov después de las granadas, como si me gustasen más, aunque, tiene su gracia quemar a la gente, pero, pero las granadas son más efectivas. Este objeto oculto, lo encontramos un pelín escondido, está aquí, se puede hacer desde los dos laterales de esta calle, bueno, de las dos calles, y hay que subir a la planta de arriba, aquí lo vemos. El 60 objeto oculto, lo encontramos como en el marcador de detrás, lo habréis visto bien, y es muy fácil de encontrar, puesto que, lo hacéis allí, ¡pam!, ya está. El 60 objeto oculto, lo encontramos aquí, muy cerca del anterior, a la izquierda, en ese edificio encontramos una segunda ubicación de una masacre. Vale, no sé si accedemos por aquí, esta escalera, y subimos, bueno, no hay falta, el vehículo me estorba más que ayuda, subimos aquí, con cuidado, es más fácil si accedemos así, porque ahora ya sería hacer esto, y ya, fácilmente agarramos el objeto. El siguiente objeto oculto está aquí, al sudoeste de la isla de Stoughton Island, en esta especie de muelle, o pequeño muelle, bajamos, y aquí, entre estas rocas, detrás de estas rocas, encontramos el objeto. Este objeto oculto, lo encontraríamos en el parking este, donde hacíamos una misión, en que unos locos, se nos aproximaban ahí, como gritando con unas bombas, o no sé, desde unas furgonetas, aparece aquí, al lado de la basura. Este objeto oculto, lo encontramos, muy cerca, o sea, donde ya habíamos visto uno de los anteriores, hay que bajar aquí, por esta rampa, hacia abajo. Y aquí encontramos una furgoneta, bueno, perdón, ahí está, no estaba la furgoneta, estaba aquí, 66, tengo ya 2 tercios. El siguiente objeto oculto, es muy fácil de encontrar, porque está aquí, al sur, detrás del edificio, donde Donald Love nos daba misiones, en medio de este puentecito. El siguiente objeto oculto, lo encontramos aquí, bueno, es que aquí, es muy relativo decir esto, ¿no? A ver, el casino, el casino queda más o menos por ahí, el casino, ahí se ven las vidrias, las oscuras. Bueno, total, en el radar, lo he marcado, no es muy difícil, puesto que, aquí está esta figura, esta especie de escultura, pues, en la parte esta de ahí, este lado. Es semi-transparente. El siguiente objeto oculto, lo encontramos en el casino de Kenji, pero hemos de subir, hasta arriba. Por esta zona, estas escaleras, hay que hacer una camineta larga, ¿eh? Aquí encontramos el helipuerto, el pedazo de helicóptero este, que no se puede agarrar, ¿eh? Bueno, Rockstar, publicidad, publicidad, aquí no se corta un pelo. Anda, que la textura es buena, ahí, mira el borde negro ahí, en la esquina, es que es increíble. Se encuentra, por aquí, aquí exactamente, en este lado. Bueno, 69 paquetes ocultos, esos son todos los que hay en Stoughton Island, ya he mostrado todos. Perdón. Me falta uno de Portland. Uno de Portland, que estaba en el mar, en una roca, y que todavía no lo he enseñado. Y hay un, todavía hay un paquete oculto, que, de los que he agarrado durante las misiones, y me falta por mostrar la ubicación. Pero eso tiene que estar, obviamente, en la próxima isla. Nos vemos en la tercera parte, donde acabaré eso, pero aunque un momento. Voy a ir directamente al refugio, y os voy a mostrar los objetos, o sea, los premios que nos han dado, que nos han ido dando por los objetos ocultos. Me he quedado a uno del objeto 70, es un poco frustrante, ¿no? Pero, ya lo mostraré, o sea, el primer objeto que agarre en la próxima parte, va a ser que nos dé un arma más. Que vemos la pistola, la UCI, las granadas que ya había mostrado, la escopeta, los cócteles molotov, que no creo que se puedan agarrar, y el chaleco activadas. Ah, pues sí que se puede, se pueden agarrar granadas, o sea, tiene dos, dos distintos, en otros juegos no ha sido así, ¿eh? Yo creo que en los demás juegos, o ya la granada, o ya las cócteles molotov. Eso ha sido todo por esta parte, hasta el próximo vídeo, chicos.